Vamos a hacer una pausa en el programa para hablar acerca de uno de los nuestros, Juan Manuel Cortés, que como ya saben ha estado enfrentando esta difícil lucha contra el cáncer, pero de una manera muy positiva y quiero felicitarte por eso y para que nos cuente cómo va el proceso porque sé que estás a la mitad. Así es, vamos a ver esta nota donde se van a dar cuenta de lo que ha pasado en estas 6 de 12 quimioterapias que tengo que hacerme y les quiero decir que el cáncer para mí lo que hizo fue cambiarme la vida, pero de una manera muy positiva. Cuando se menciona la palabra cáncer, muchos piensan en muerte, pero en mi caso, este desafío de salud representa un renacer, una oportunidad para examinar mi vida. El 26 de mayo, en mi cumpleaños, hice el anuncio en Suelta la Sopa. Recientemente fui diagnosticado con cáncer del sistema linfático. En las primeras dos quimioterapias me acompañaron mi mamá y su esposo, que son sobrevivientes de cáncer y que vinieron desde Colombia para estar conmigo. Muchas personas que se someten a quimioterapia sufren terribles dolores, cansancio extremo y otros efectos secundarios. Yo no, soy muy afortunado. Le pedí a Dios que programara mi cuerpo y mi alma para sentirme extraordinariamente bien. En mi tercera quimioterapia estuve con Andrea Escalona y su mamá Magda Rodríguez, que llenaron el cuarto de un ambiente muy espiritual. Estás protegido y cómodo, de verdad te estás curando y te estás sanando. En mi cuarta quimioterapia me acompañaron mis amigas Carolina Sandoval y Bárbara Camila, su hija. La venenosa me hizo reír con sus bailes y ocurrencias. Yo soy la venenosa, venenosa. Señores, si usted quiere reírse mientras esté haciendo su tratamiento, contráteme. En mi quinta quimioterapia estuve con mi amiga la actriz Maritza Rodríguez, con quien estudio cabala, una disciplina que me ha permitido mantener una actitud 100% positiva en este proceso. Realmente nosotros, si amáramos los desafíos, los desafíos dejarían de serlo. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos las cosas como vienen. Y ayer llegué a la mitad de este proceso de sanación. Me practicaron la sexta de 12 quimioterapias. Esta vez sí que estuve visitado, pues primero fue Jorge Bernal. A veces lo acompaño en familiares y buenos amigos, hoy me tocó a mí. Luego vino Carlos Mesber. Nunca me imaginé que me iba a divertir tanto en una quimioterapia. Y después llegaron mis amigos Scarlett Ortiz, su pareja Jules Burkle y su hija Barbarita. La actitud que estás tomando ante la enfermedad que tienes es una cosa admirable. Como verán, no me ha faltado entretenimiento durante las casi cuatro horas que paso en el consultorio cada dos semanas. Me he sentido lleno de energía y los nódulos del cuello que antes estaban inflamados ya están casi imperceptibles. Dios me está haciendo ganar la batalla. Yo quiero decirles algo. Cuando fui diagnosticado, mi primer objetivo, lo que pasó por mi cabeza fue, tengo la oportunidad de demostrarles a las personas y a mí mismo, si es verdad esto de que con actitud 100% positiva y con fe en Dios se puede superar cualquier obstáculo. Y si yo logro inspirar a una persona o a muchas, o a muchísimas, cientos de miles que nos ven, a que cualquier desafío en la vida, no importa el que sea, de salud o de lo que sea, se puede enfrentar de esta manera y sales adelante. ¡Bravo!